Y en lo que va corrido del año, nueve personas han muerto en accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca asegura que la imprudencia de los conductores son las causas. A nueve se elevan las personas muertas en el departamento de Arauca en accidentes de tránsito. La imprudencia de algunos conductores serían las causas de estos accidentes. Ya son nueve las víctimas fatales que suman la accidentalidad durante el 2019. La situación es altamente preocupante, sin embargo la cifra sigue siendo inferior a la del 2017 y a la del 2018. La accidentalidad del último año disminuye el 20% según el reporte oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el departamento de Arauca. Sin embargo, tenemos un enorme compromiso y es cambiar la mentalidad. A eso es a lo que le apostamos. Estamos trabajando activamente en la pedagogía, en garantizar que se masifique y se difunda el mensaje, que haya perdurabilidad con el mensaje. Aquí una responsabilidad directa de todos y cada uno de nosotros. La idea no es culpar a nadie, es ser parte de la solución. Y ser parte de la solución es cambiar de actitud, hacer uso correcto del casco, del cinturón, de una velocidad adecuada, del enllantado en buenas condiciones, del motor, de las luminarias, en fin. Estar pendientes y expectantes del microsueño, de la conducción para efectos y frutos del alcohol, que no puede seguirse permitiendo. Tenemos en la actualidad cerca de 6.000 licencias de conducción suspendidas por conducción para efectos y frutos del alcohol. La situación es altamente preocupante. La solución, insisto, está en el cambio de actitud. Por eso le apostamos a la seguridad viada, a la pedagogía y a la educación, para garantizar que el mensaje se difunda, se masifique y se multiplique. El director del Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca, aseguró que la mayoría de los accidentes son por imprudencia de los diferentes conductores. Sin duda alguna, siempre confluyen un tema de infraestructura, de comportamiento humano, de mentalidad. Generalmente se esgrimen toda suerte de excusas. Señala, mire, pero es que hay un hueco, señor, pero usted va a 150 kilómetros por hora, no tiene licencia, no tiene soda, no tiene revisión, no usa el casco correctamente, no usa el chaleco reflectivo, no hace uso del cinturón. Entonces siempre hay toda una disputa jurídica y cuando se presenta el accidente, generalmente nos dicen sí, usted tenía razón. Muy a pesar de que algunos nos ven como canzones, insistentes, replicadores, constantes y nos convertimos por cuenta de nuestra labor impopular, incomprendida en una piedra en el zapato, estamos insistiendo en señalar y en advertir que hay que cambiar la mentalidad. Aquí hay un problema de comportamiento humano que debe mejorar para garantizar que en efecto la movilidad fluya sin el más mínimo inconveniente. El jefe del Instituto de Tránsito del Departamento manifestó que sobre el accidente del secretario de Hacienda Departamental, al parecer sería una imprudencia de su conductor. Bueno, sabemos que hay una presunta imprudencia, sin embargo, hay algo que nos llama muchísimo la atención y es que el diálogo personal con él nos decía la importancia en el uso correcto del cinturón de seguridad. Esto básicamente le salva la vida al funcionario y sin duda alguna aplaudimos y respaldamos. Ninguno de nosotros, Carlos, está exento de ser sujetos de accidentes de tránsito. El próximo puede ser cualquiera de nosotros, usted mismo, yo y en efecto, pues en el más mínimo micromilisegundo se pierde el control por cuenta del exceso de confianza y es donde sin duda alguna, pues esperamos pues que haya pleno entendimiento de lo que viene ocurriendo en materia de accidentalidad. Le echamos muchas veces la culpa a la topografía porque Arauca es un departamento plano donde se excede la velocidad. Sin duda alguna, tiene que ver el tema de nuestra concientización y entender y asumir que hay que adoptar un comportamiento adecuado para garantizar desplazamientos seguros de personas sin mercancías de un lugar a otro. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carreteras continuarán en toda esta región del país. Los operativos son incómodos, muchas veces fustigados e increpados incluso en las redes sociales. Vemos como de forma irresponsable se hacen señalamientos acerca del Cuerpo Uniformado de la Policía Nacional. Aquí hay que buscarle soluciones conjuntas. Aquí no se trata de más excusas, de más justificaciones, de más pretextos. Las labores de inspección, control y vigilancia deben cumplirse. ¿Para qué? Para garantizar que hay un cambio en la mentalidad. Muchas veces tenemos la documentación al día para evitar lo que más denominamos como reten o puesto de control. Muchas veces accedemos a cumplir para no ser sujetos de una multa. Debemos cambiar de mentalidad y cumplir para salvaguardar nuestra vida y la vida de los demás. A eso es a lo que se remite la labor que llevan a cabo las autoridades o las vías públicas y que se está cumpliendo de la mano de un Cuerpo de Uniformados altamente comprometidos. Señalamientos de todo tipo. Bueno, yo no veo que exista algún tipo de denuncia. Luego, en ese entendido esperamos pues que las personas comprendan que la labor es absolutamente necesaria para garantizar seguridad vial. Las campañas de prevención seguirán por el Instituto de Tránsito Departamental de Arauca.